¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Enviando a su Hijo a morir por mí. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Enviando a su Hijo a morir por mí. ¿Por qué de tal manera me amaste sin reservas? Derramaste cada gota de sangre por mí. No merecía tu perdón, te entregaste por amor. No merecía tu perdón, te entregaste por amor. ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este? No se puede comparar. ¿Qué amor es este? ¿Qué grande amor es este? ¿Qué grande amor es este? ¿Qué amor es este? Sumiste en mi lugar. Estando allá en la cruz, decías mi Jesús. Perdónales, Padre. No saben lo que hacen. Estando allá en la cruz, decías mi Jesús. Perdónales, Padre. No saben lo que hacen. Estando allá en la cruz, decías mi Jesús. Perdónales, Padre. Perdónales, Padre. No saben lo que hacen. No, no. ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este? No se puede comparar. ¿Y qué amor es este? ¿Qué grande amor es este? ¿Qué grande amor es este? Al sumir de mi lugar. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué amor es este? ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este? No se puede comparar ¿Y qué amor es este? ¿Qué gran amor es este? ¿Qué gran amor es este? A sufrirte en mi lugar ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este? ¿Qué amor es este? A sufrirte en mi lugar